Muy buenas tardes y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada en el programa Conceta de Magazine en el que les propondremos diferentes temas que esperamos sean del agrado de todos ustedes. La primera de las entrevistas que vamos a hacer hoy es con nuestra psicóloga ya habitual, Olivia Moyano. Ella es propietaria de la consulta de Olivia en Pueblo Nuevo de Guadiaro y viene a hablarnos de temas muy interesantes. Pero hoy también, antes de saludarla a ella, les vamos a decir que tendremos con nosotros a Alejandro Granados, que es responsable de la Manilva West Side, la página con sede de nuestra localidad que cumple 10 años. Vamos a hablar del recorrido de las anécdotas que han pasado durante estos 10 años en este medio de comunicación. Hablaremos con un artista de nuestro municipio, José María Tirado. Lleva muchísimos años desde que era un niño pintando, haciendo fotografía y muchísimas cosas más. Hoy lo conoceremos un poco más a fondo porque también será el responsable, junto a Juan Oliva, de la preparación de nuestro tradicional San Juan, que este año por fin parece que sí se podrá celebrar. Y para finalizar, hoy nos acercaremos a conocer un poco más a fondo la gintonería en Sabinillas, gracias a un reportaje que ha hecho nuestro compañero Juan Carlos Morejón. Pero ahora ya sí, vamos a tocar el tema central del que hablamos hoy en nuestro espacio dedicado a psicología con Olivia Moyano. Hablamos de autoestima y bienestar emocional. Atento a lo que les contamos en los próximos minutos porque es muy interesante. Olivia, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros siempre. Es importantísima la autoestima, tenerla equilibrada para conseguir un bienestar emocional adecuado. Efectivamente, la autoestima es base de nuestra salud mental y se refiere a la imagen, la opinión que tenemos sobre nosotros mismos. Estamos hablando de cómo nosotros nos estimamos. La autoestima la podemos tener baja o la podemos tener alta y de ello va a depender pues cómo nos enfrentamos a retos, la toma de decisiones que hacemos, cómo nos relacionamos con los demás. Y también es importante tener en cuenta que la autoestima baja o alta no solamente es algo que tú tienes o no tienes, sino que vamos a ir viendo por áreas. Entonces hay personas que tienen muy buena autoestima académica, pero a nivel social o relacional no es tan buena. Entonces ahí vamos viendo cómo va a tener pues ciertas dificultades, malestar y eso va a ir mermando de alguna forma su afrontamiento de la vida, del estrés y de las cosas que van sucediendo. A todos nos pasan cosas. Entonces eso va a influir mucho en ese sentido, en la toma de decisiones, en los retos y en la relación con los demás. Lo importante es tener una estabilidad en cada una de las parcelas de nuestra vida, vivir en paz con nosotros mismos. Claro, pero bueno, esto es algo que hay que trabajarse, no es tan simple como la tengo, es que hay que construirla. Vamos a empezar desde pequeños, ¿vale? Porque no nacemos con una autoestima determinada. No, nosotros nacemos y poco a poco el entorno que nos rodea, sobre todo los adultos, como le hablamos a los niños, esto es muy importante lo que vamos a hablar, porque los niños van forjando esa autoestima en función de lo que interpretan o lo que los adultos proyectamos sobre ellos. Y a partir de ahí es cuando empieza a generarse una autoestima que es la interpretación sobre nosotros mismos. Y si los adultos le hablamos de una determinada forma más positiva, más agradable, más en busca de retos, más de potenciar a la persona, pues esa persona, ese niño va a estar más reforzado en ese sentido, que luego la vida pueden pasar más cosas y puede bajar la autoestima, puede subir, pero que eso empiece desde ahí. Por eso es importante como le hablamos, pero también los hechos concretos, ¿no? No es tan bueno decirle a un niño qué listo eres o qué guapo eres, para reforzar la autoestima sería más adecuado decirle me ha gustado mucho cómo has hecho esto en concreto o qué bien has recogido o qué bien has terminado las tareas, has sido rápido en hacer tal... Esto va a reforzar mucho más la autoestima que decirle eres listo o eres guapo. En consulta yo he tenido personas que a lo mejor su autoestima ha sido muy mermada porque le han focalizado mucho el aspecto físico y no le han tenido en cuenta otros aspectos y ha ido cojeando en ese sentido, ¿no? Por lo que hablamos de la autoestima en distintas áreas de nuestra vida. La autoestima está muy relacionada con diferentes enfermedades. En el caso, por ejemplo, de la imagen, la anorexia, la bulimia y demás está muy relacionada con la baja autoestima en cuanto a nuestro aspecto físico, pero es que la depresión también está relacionada con la baja autoestima. Claro, porque cuando hablamos en psicología siempre hablamos de pensamiento, emociones y comportamiento. Entonces, si tú estás pensando que no eres válido, que no puedes acercarte a alguien para hablar, que no le vas a resultar atractivo a nadie o que no puedes hacer un trabajo, emocionalmente tú no vas a estar bien, ¿no? Las emociones surgen de ese cómputo de comportamiento, de pensamiento y de emoción y en eso que se va fraguando, si puedes empezar por cualquiera de ellos, pero si tú vas haciendo un comportamiento social que te genera bienestar, tus pensamientos van a cambiar. O si tú empiezas a cambiar ciertos pensamientos, aunque al principio Dios tenga que forzarlos, tus emociones van a cambiar y por tanto tu comportamiento va a ser otro. Y eso es fundamental porque los trastornos mentales, y no hace falta llegar a un trastorno, se van a ver influido en cómo tú haces esa interpretación y esa interpretación lo que estamos hablando en todo momento es la autoestima, cómo tú eres capaz de superarte a ti mismo y de creer en ti, ¿no? De confiar en ti. Hay una cosa curiosa que a mí siempre me ha llamado la atención y que yo no pensaba que tenía tanta importancia. En nuestra vida diaria muchas veces nos insultamos a nosotros mismos, nos decimos a nosotros mismos que no somos válidos. Todas estas formas de tratarnos a nosotros mismos lo asimila nuestro subconsciente y nos acaba afectando. Absolutamente. Una de las formas de trabajar la autoestima es hacer conscientes los mensajes interiores e internos que tenemos. Si tú continuamente, y además a las mujeres nos pasa mucho a nivel físico, por ejemplo, ¿qué nos falta? ¿Debería perder tal kilo? ¿Debería quedarme la camiseta así? ¿El pelo podría estar...? Estamos muy centrados en qué es lo que nos falta. Entonces, eso va a interrumpir continuamente un avance, una evolución positiva de nosotros como personas y como seres que se enfrentan a cada día relaciones, a qué hacer y todo. Es decir, que debemos tratarnos bien y buscar un punto de equilibrio para tener ni una autoestima que esté sobredimensionada ni una baja autoestima. Pero ese equilibrio no es tan fácil de conseguir. Hay que trabajarlo, ¿no? Claro, pues lo decíamos antes. Si es que esto no es que tú vengas de serie con el pelo moreno o una estatura determinada. La autoestima es algo que afortunadamente se trabaja. Y cada vez hay menos constructos a nivel psicológico que no se trabajen, porque antiguamente se decía la inteligencia es estanco y tal. La autoestima se trabaja, se trabaja en consulta, pero se trabaja también en el entorno. Y si no lo haces, pues vas a ir teniendo esas dificultades a nivel mental y a nivel físico también, ¿no? Hablábamos que todo está unido. Nuestra mente no es solamente el cerebro. Nuestra mente es nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Entonces, en cómo tú te trabajas, haces ejercicio o tomas el aire libre o no tomas tóxicos, te alimentas adecuadamente, tú vas a reforzar también tu bienestar, tu autoestima, todo tiene que ver, todo está relacionado y eso es... Vamos a hablar en la última parte del programa de esas pautas a seguir para poder reforzar la autoestima. Pero sí que es verdad que muchas veces el concepto de autoestima se nos presenta como algo ambiguo o el bienestar emocional, porque depende de varios factores, ¿no? Depende de varios factores, pero es que cuando yo hablo siempre de alimentación o hablo de ejercicio, hablo... son hábitos de vida, pero el bienestar emocional es un hábito de vida también. Entonces, hay que saber cómo potenciar nuestro bienestar emocional. ¿Y cómo se hace esto? Pues conociéndonos, relacionándonos, buscando soluciones, ¿no? Y si tú tienes este hábito bueno de pensar bien, de hablar, tú lo decías antes, de hablarte bien, tú estás generando bienestar emocional. Y ese bienestar emocional es lo que te va a dar la calidad de vida que todos queremos. Es la búsqueda de esa felicidad que... Entonces, la autoestima hay que trabajarla. Igual que hay que trabajar el bienestar emocional, igual que te alimenta, te haces la comida, igual que te sales a dar un paseo, tienes que hacer, tienes que ser consciente y acogerla como... no como algo que te viene dado, sino como algo que eres responsable tú de ello. Es curioso porque hay muchas veces que vemos estereotipos de personas que pensamos que tienen todo en la vida y de repente, un buen día, se acaban suicidando. Hemos visto casos muy significativos de gente que pensamos que había tenido éxito profesional, que a nivel físico está muy bien reconocido, que habían alcanzado quizá las metas que todos podíamos pensar que serían buenas para nosotros, y sin embargo nos damos cuenta de repente que qué ha pasado. Claro, pues esa opinión que estamos hablando de primer momento, esa interpretación de los hechos, es lo que hace que esa persona, a pesar de que tenga en principio las necesidades básicas cubiertas y mucho más, no esté a gusto consigo mismo. Y otra persona que apenas tiene recursos, pues tenga ese bienestar emocional. Entonces, vemos que no es solamente lo que tienes o no, sino que cómo usas, cómo interpretas lo que te está pasando. Claro, es que no está íntimamente relacionado en tu estatus, ni en tu físico, ni en tu inteligencia. Te influye, te influye, pero no lo es todo. Tu capacidad, tus recursos generales de resistencia, que se llaman así, recursos generales de resistencia es que, dado el entorno, sea el que sea, tú eres capaz de sacar provecho de ello. Hubo alguien que en una ocasión, además, me hizo un zasca con la mano abierta porque le dije, pero tú no quieres aprender más. Y me dijo, yo soy feliz en mi ignorancia. Pues así, claro. Es que parece que en la sociedad que vivimos tenemos unos estándares que conseguir y tiene que ver mucho con el perfeccionismo. Como nos han inculcado que tienes que ser muy profesional, tienes que tener dinero, tienes que tener una buena pareja, un buen coche, una buena casa. Y ahí ya, entonces, tenemos que estar luchando todo. La lucha va por otro sitio. La lucha es la aceptación de uno mismo. La lucha es saber ver qué cosas nos gustan, qué cosas podemos cambiar y qué cuáles no. Y aceptar las que no y las que sí lucharlas. Porque hay una parte de bienestar emocional que tiene que ver con el esfuerzo. Y hoy por hoy está habiendo un problema con esta parte del esfuerzo. Cuando a los niños no se les enseña el esfuerzo, estamos generando insatisfacción. Y esto de tenerlo todo fácil, un mando, un botón, todo a mano, compro con un clic, es todo fácil, pero el esfuerzo, igual que es el máster real. Tú le pagas a un niño o a un adolescente clases de inglés, clases de matemática, clases de dibujo, pero hay que generar esfuerzo en ellos para que ellos sientan de dónde viene ese poder. Y es verdad que estamos creando a una generación, se suele decir que muy blandita, porque se le da absolutamente todo, ¿no? Sí, yo creo que ya estamos blanditos todos. Yo creo que estamos muy acomodados y estamos muchas veces más sumidos en la queja que en ver lo positivo, en ver lo que tenemos y en muchos países del tercer mundo se ve como los niños sonríen tan felices porque en realidad no tienen esas expectativas de logro, de conseguir cosas, sino que con poco que tienen a la mano ya se van apañando. En el asunto de los niños, muchas veces el entorno, los padres o la familia, tiene mucho que ver con el fracaso y con la baja autoestima. Ponemos expectativas en los pequeños muchas veces que a ellos les suelen agobiar o les pueden agobiar en un momento determinado. Hacerles creer que pueden hacer todo lo que quieran en todo momento tampoco es real. Hay gente que tiene aptitudes para una cosa y gente que no las tiene. Y por más que lo forcemos, lo que vamos a conseguir es que se sientan frustrados. ¿Por qué les digo esto? Todos los niños no están capacitados para ser Cristiano Ronaldo o Messi. Todos los niños no van a acabar siendo cantantes de éxitos. No todos van a acabar siendo presidentes del gobierno. Tenemos que tener en cuenta que tenemos limitaciones, ojo, sin dejar de esforzarnos. Claro, hay que tener ilusión y desapego al logro, al resultado. Porque lo que tú antes le llamabas autoestima equilibrada, vamos a llamarle autoestima saludable. Una sana autoestima es saber tus capacidades, conocerte, luchar, intentar lograrlo y estar pendiente de qué cosas sí que... y aceptar las que no puedes conseguir. Entonces, si a un niño tú de entrada le dices, puede ser Cristiano Ronaldo, puede ser el cantante que más te gusta, pues ya le estás poniendo una etiqueta que no es. No estás respetando a esa persona que nace, que está en tu entorno, no le estás respetando su evolución personal. Entonces, hay que estar más pendiente de cómo esa persona se va desarrollando, porque todos tenemos talento y posiblemente cante bien o juegue bien al fútbol, pero que enfatizar, poner el foco en el disfrute que hace, no en la consecución de algo en concreto como un premio o un estatus social, más en sentimientos y sensaciones del disfrute de lo que está haciendo. Bueno, es importante tener en cuenta esto, porque los padres tienen que ver mucho con la autoestima de sus hijos. Claro, lo hemos dicho al principio, ¿desde cuándo empieza la autoestima? Desde pequeños. ¿Y qué nos influye? El entorno. El entorno son los profesores, los padres sobre todo. Cómo les hablamos, cómo nos relacionamos y también somos modelos de ellos. Y cuando mostramos frustración por no haber conseguido algo y no aceptamos las cosas, le estamos diciendo cómo hay que interpretar la realidad. Y esto es importante porque es lo que va a hacer que tu hijo se desarrolle de una forma más sana o no mentalmente y le va a dar mucha calidad de vida si es así, si no, no. Cuando uno tiene una autoestima sana, ocurren diferentes cosas. Y me ha gustado algo que he hablado con Olivia antes de entrar a esta entrevista. Y es que me decía que cuando tenemos éxito, pues está bien que... Se puede subir la autoestima. Se puede subir la autoestima, pero cuando no lo tenemos, sí que nos puede servir también para superarnos y no afectar a nuestra autoestima. Es el aprendizaje que de niños tendríamos que hacer con nuestros padres. Que nuestros padres nos enseñaran a que los fracasos son una oportunidad de aprendizaje y de subir la autoestima. El fracaso es la oportunidad de revisar qué has hecho mal o qué has podido hacer mejor para poder hacerlo. En la búsqueda, en la investigación de que ahí tengo un nivel más de superación. ¿Estamos los padres de estas generaciones preparados para inculcar a nuestros hijos esta clase de aprendizaje? Yo creo que sí. Yo creo que si se preocupan, sí. ¿O estamos quizá más ocupados de darles todo lo que quieren de manera material? ¿De que tengan vacaciones? ¿De que tengan una consola? ¿De que tenemos que trabajar? Cada vez hay más padres preocupados en la educación y en la evolución personal de sus hijos. Yo creo que cada vez se compran más libros, se van a más conferencias. La disciplina positiva, la educación está muy en boga, pero es verdad que hay que trabajarla. Es que en todo momento no es... hay que hablar de tocar la guitarra, es que hay que practicar. Entonces, practicar es el día a día, es error, es fallo, pero es acierto. Hay que estar... También los padres tenemos mucho peso en el trabajo, el estrés, que antes los padres no se planteaban esta serie de cosas. Ahora hay más sentimiento de culpabilidad. Bueno, pues hay que disminuir ese sentimiento de culpabilidad, hay que ocuparse y no preocuparse, pero hay que estar pendiente. Yo sí veo que cada vez hay más padres preocupados, interesados por esto, porque entienden que el futuro de su hijo depende mucho de ellos, pero todavía nos queda mucho porque la vida nos atropella en nuestro quehacer diario. Lo hemos comentado en diferentes ocasiones en este programa, de la necesidad de que en esa área de educación que dan en los colegios también se trate de una asignatura de crecimiento personal, porque es así que nos va a acompañar toda la vida. Claro, claro, es fundamental. Aprendemos lenguaje, aprendemos a comunicarnos, pero no a comunicarnos con nosotros mismos. Estar conectados, conocernos, tener una actitud, una interpretación, un mensaje positivo, la narrativa, lo hablamos antes también, la narrativa interior que cada uno tenemos en la que hay que trabajar para sentirnos acompañados y sentirnos poderosos o capaces de hacer todo lo que nos propongamos. Unas veces lo conseguiremos y otras veces no. A todo esto sí que es verdad que antiguamente una persona que iba al psicólogo era porque tenía algún problema. Hoy día, para la realización personal, muchos padres optan por llevar también a sus hijos al psicólogo y yo creo que es algo muy sano. Claro, lo que pasa es que es bueno también que primero consulten los padres, porque cuando los niños son pequeños, la intervención es familiar y a lo mejor hay que trabajar solo con los padres o principalmente con los padres. Y esto no siempre ocurre. Es como tengo un niño de siete años, ocho años, te llevo al niño, al psicólogo, cuéntame tu familia, cómo es vuestra comunicación, cómo es vuestro diario y a partir de ahí cómo es vuestra relación para que así podamos hacer esos cambios que le van. Porque un niño es un niño que está viviendo dentro de, yo le llamo pecera, una pecera y un pececillo más y está beneficiándose o perjudicándose de ese entorno. Entonces son los padres muchas veces los que van a hacer de intermediarios para que ese niño mejore. Sí, no es necesario muchas veces, y esto que voy a decir no está generalizado, pero es verdad que hay veces que llevamos al niño con la intención de que la psicóloga o el psicólogo solucione los problemas que tiene y muchas veces están dentro del hogar. Varita mágica, al niño le pasa algo y a lo mejor lo que le pasa es que a la madre le pasa algo o que le pasa al padre que no llega nunca, está más ausente de la cuenta o no hay un juego compartido o no hay una escucha activa de las cosas que le pasan al niño y eso le está haciendo una sintomatología, está generando una sintomatología que no se interpreta con lo que acabo de decir porque a lo mejor el niño va mal en el colegio o está estreñido y entonces hay que buscar ahí qué es lo que está pasando en la familia, más que en el niño en concreto, en el individuo, porque los niños están muy influenciados por ese entorno. Bueno, pues estamos hablando de los niños porque es verdad que yo tengo el firme convencimiento de que si empezamos a educar a los niños desde pequeños en la autoestima llegaremos a tener adultos sanos, pero también es cierto que hay muchas generaciones que no han crecido con este crecimiento, valga la redundancia emocional, y que también podemos solucionarlo en un momento determinado. ¿No hay edad para subir la autoestima? Claro que no, no hay edad y además es muy positivo y es muy reconfortante trabajar la autoestima y muchas veces lo plantean en consulta, llegan con el diagnóstico, yo vengo porque tengo una baja autoestima y la baja autoestima no es un diagnóstico, es una consecuencia de todo esto que hemos dicho antes, de cómo piensas, de cómo te emociona, de cómo sientes y de cómo es tu comportamiento con respecto a eso. Entonces se trabaja, por supuesto que se trabaja y te va a dar felicidad, bienestar o sensación de control. Vivimos al margen de nosotros mismos, vivimos al margen de nuestro, no solo de pensamientos, sino de nuestro físico, de cómo estamos reaccionando cuando tienes alguna pequeña alergia, cuando tienes algún pequeño dolor, tenemos que ir empezando a conectarnos a eso que nos está pasando, aunque no interpretemos nada, pero ir haciendo un pequeño registro de cómo está tu cuerpo, cómo está tu mente, cuándo descansas más, cuándo te pones más ansioso, cuándo estás más feliz, cuándo te da placer, todo ese autoconocimiento, es lo que realmente esa relación contigo mismo, es lo que a ti te va a facilitar que tú emprendas cualquier cosa. Vamos ahora a hablarles de unas pautas de comportamiento para con nosotros mismos que sería bueno para tratar de tener esa autoestima saludable, pero para esto también es verdad que uno tiene que hacer o comprometerse con uno mismo para llevarlo a cabo. Claro, claro. No sirve de nada que la psicóloga te esté diciendo, el psicólogo te esté diciendo todo lo que tienes que hacer o las pautas que tienes que llevar a cabo si luego vas a llegar a tu casa y te vas a meter en la cama y no vas a hacer nada. Claro, esto es hacer. Si tú quieres aprender a cocinar, tienes que cocinar, ¿no? Tendrás que dedicarle un tiempo a la cocina. Pues un tiempo a ti es tener un tiempo cada día o cada semana, un espacio para ti y entender que es importante esto que estás haciendo. Cuando vas a un terapeuta ya es un poco más fácil porque tienes una cita con alguien del que hablas y con el que te escuchas a ti mismo. Entonces empiezas a hacer todo un poco más fácil. Es un entrenamiento. Y cuando tú quieres subir la autoestima, pues las pautas serían empezar a focalizar en lo que sí, en lo que es positivo, en lo que está bien, en lo que puedes utilizar con eso que sí que te parece bien. Eso por una parte, focalizar en lo positivo. Buscar una narrativa interior, unas palabras que a ti te ayuden. Porque si estamos, como hemos dicho antes, que las mujeres muchas veces, pues me faltaría, me queda perder un par de kilos o me faltaría tal zapato o este vestido no lo tengo. Esto es, estamos focalizando o hablándonos sobre lo que nos falta. Y esto que tú decías antes tiene que ver con el bienestar emocional, con la depresión. La depresión es estar anclado en lo que no tenemos, en lo que nos falta. Es esa pena por la ausencia. Entonces, si empezamos a tener una narrativa que nos va diciendo, pues qué buen aspecto, o qué bien que puedo andar, o qué bien que estoy desarrollando este trabajo, qué bien que me he sentido con esta conversación, o qué bien que pensar... Buscamos las cosas buenas que tenemos, ¿no? Claro, esto no es ser positivo porque sí, ¿no? No siempre hay que estar positivo, que yo tampoco defiendo eso, vamos, para nada. Es imposible además. Pero, claro, es imposible. La vida misma te empuja a distintos colores de emoción. Eso es fundamental. Si tú quieres subir tu autoestima, focalizar en lo que tienes, tener un discurso interno que te ayude, que te potencia. Imagínate tener una amiga o un novio que te apoya en todo momento. Ese tienes que ser tú. Y luego, algo muy importante, que no se habla tanto, es la postura corporal. Cuando tú tienes una espalda erguida, o te subes en un tacón, esto los hombres no lo hacen, pero cuando te subes en un tacón... Bueno, los tacones te obligan a tener la espalda erguida. Eso es muy importante. Los tacones te cambian la curvatura de la espalda, te hacen tener una postura y eso te va a reforzar la autoestima. Entonces, si tú quieres reforzar un poco la autoestima, puedes tener posturas que te ayuden, ¿vale? Esto está demostrado. Incluso hay palabras, antes de iniciar el partido, los maoris, el baile este de jaca, es un baile no solamente para hacer que los demás se abrumen, sino un baile de postura, de colocarse en sensación de poderosos. No es tanto de atacar, como de sentirse ellos mismos poderosos, capaces... El empoderamiento que últimamente se abruman. Entonces, tú puedes ir subiendo la autoestima haciendo este tipo de ejercicio. No es que lo hagas una vez porque te subas en unos tacones y ya tienes la autoestima siempre, sino que tú vas propiciando esto en ti. Entonces, tú puedes vestirte bonito, puedes arreglarte el pelo, puedes comprarte una camisa bonita, unos zapatos buenos... Eso te va a subir la autoestima. Y dices que es superficial. Sí, pero es que esto va a interferir en tus pensamientos. Si interfieren tus pensamientos, interfieren tus emociones, interfieren tu comportamiento. Y todo está mezclado. Si tú un día tienes una ropa de andar por casa, más normal, y te sientes cómodo, refuerza esa sensación de sentirte cómodo. Es buscar la sensación que a ti te hace sentir o que te hace estar especial. Entonces, todo esto refuerza la autoestima. Hay una cosa que es muy curiosa, sobre todo en las mujeres. Cuando tú sales a la calle con pleno convencimiento y sabes que ese día te sientes bien, la gente te mira. ¿Por qué? Las mujeres y los hombres. Bueno, yo lo digo en el apartado de las mujeres porque soy mujer, claro. Sí, pero bueno, esto es marketing, esto es lo que hay que trasladar. Nosotros estamos proyectando continuamente. Entonces, esa proyección, si tú te sientes atractivo, si tú te sientes con alta autoestima, todos queremos tener personas cercas que tengan esa sensación. Y porque nos contagiamos. Entonces, a mí me apetece estar contigo si tú estás sonriendo. Y a mí me apetece estar contigo si tú crees que eres valiosa. Porque me refuerza la idea de que es importante ser valiosa y empiezo a serlo también. Si tú eres valiosa pero eres déspota, no vas a ayudar a los demás. Pero si tú eres valiosa y eres humilde o eres cariñosa, también vas a reforzar tu autoestima en el sentido de que no solo por lo que estás haciendo, sino por la ayuda que estás prestando. Entonces, ¿cómo reforzar la autoestima? También a través de los demás, en hacer bien las cosas. Muy bien. Bueno, pues vamos a dar esas pautas, aunque es verdad que ya algunas de ellas las hemos tocado, la plena aceptación de nosotros mismos. Cuando nos aceptamos, fíjate que muchas veces buscamos un cambio. Y el cambio se produce realmente cuando hay una aceptación. Y ahí empiezan a cambiar las cosas. Eso que tú tanto te esfuerzas es porque no lo aceptas, porque no sé cuánto. Cuando lo aceptas es más fácil y fluye todo y es posible que se haga ese cambio que tú antes querías y ahora ya no quieres tanto. Fíjate, esto nos pasa también en las relaciones de pareja. Cuando hay una ruptura, hasta que no entramos en el periodo de aceptación, porque hay diferentes procesos en el duelo. Primero, la negación, la ira. Cuando llegamos a la aceptación y soltamos, es cuando en realidad empezamos a sentirnos bien. Claro, hasta que eso no llega, cuando dejamos de fluir, porque tenemos la sensación de que podemos controlar todo o que tenemos razón en todo momento. Cuando dejamos que la vida fluya, que es mucho más grande que nosotros, cuando dejamos que las cosas fluyan y todo está bien, la frase todo está bien, te equilibra mucho, te ayuda. Entonces, cuando aceptamos las cosas, y no hay que dejar de planificar, no hay que dejar de luchar, pero cuando eso se produce, todo cobra sentido. La aceptación, tener confianza en lo que hago, pero una confianza, confianza en lo que hago no quiere decir que vaya a salir bien, sino que el fracaso está ahí y que nos puede ayudar. Es lo que hablábamos antes. Si yo no soy cirujana y tengo confianza de que pueda hacer bien la cirugía, qué susto, ¿no? Cuidado con la confianza, pero efectivamente, sin confianza no empiezas a aprender la cirugía. Cuidarse a uno mismo, importantísimo. El autocuidado está relacionado completamente con la autoestima, porque si tú te estimas, te quieres cuidar y crees que es importante... Y ahí, por ejemplo, es lo que decías antes, ¿no? La nutrición sana, hacer deporte, todo eso nos va a reforzar. Sí. Si tú duermes bien, te alimentas bien, si tú tienes contenta las células de tu cuerpo, tú estás bien. Ser autosuficiente emocionalmente. Claro, cuidado con las dependencias, porque cuando tú te sientes capaz de relacionarte o quieres... A ver, no puedes vivir al margen de la sociedad y de los demás, pero tenemos que tener la sensación de que con nosotros estaríamos bien acompañados y no ser dependientes de alguien. Es importante aprender a poner límites, ¿no? Decir no a veces. La asertividad, que decir no, bueno, es decir no o decir tu opinión en lo que tú estás, es la expresión de una sana autoestima. Es la capacidad de recibir una crítica, de hacer una crítica, de dar una opinión, de saber decir que no ante una situación que te compromete, eso es buena autoestima. Ojo, que ser asertivos no quiere decir que le digas que no de una manera brusca, es todo lo contrario, ¿no? Hacer entender a la otra persona que tú tienes que decir que no sin atacarle, sin que la otra persona se sienta atacada. Claro, es que la asertividad, los comportamientos son pasivos, agresivos y asertivos. Si tú estás diciendo un no agresivo, es agresivo, no es asertivo. Es verdad que a veces somos excesivamente autocríticos y hay que ser autocríticos, pero de una manera constructiva. Claro, que muchas veces, lo que decíamos antes del discurso interno, si tú estás criticándote no te estás dando la oportunidad de hacer las cosas bien. Si tú tienes un nivel de exigencia muy alto, si tú tienes una forma de ser perfeccionista, tú no vas a tener una buena autoestima, porque te vas a ir limitando continuamente. Olivia, es muy importante no echarle la culpa de lo que nos pasa a los demás. Absolutamente. Somos responsables de lo que nos pasa, somos responsables de nuestra vida, ¿no? Sí, incluso la situación es más clara, ¿no? Tú hablabas antes de relaciones, hay que ver, pues, ha pasado esto, tal, que hay una parte siempre, es un sistema, una relación de pareja, una relación familiar, es de amiga, es un sistema y todo tiene que ver mucho con nosotros, aunque pasen cosas en otra persona. Algo muy importante, dedicarse un momento al día para nosotros mismos, es el lugar de encuentro con nosotros, en el que nos mimamos, nos aceptamos y nos queremos. Claro, por eso es muy importante asociarlo a alguna actividad que nos guste, que sea posible que no sea ver una serie, sino que sea algo más de buscar refuerzo en algo que tú haces, piensa, por ejemplo, desde el punto de cruz hasta pintar, arreglar muebles. Esto es muy importante para tener un espacio personal. El sentido del humor es muy importante, la risa, eso nos ayuda. La risa nos está reforzando este sistema que hemos dicho antes, si tú estás riéndote, se liberan endorfinas, se equilibra mejor el sistema en tu cuerpo, eres capaz de ser flexible, la inteligencia y el humor están íntimamente relacionados. Luego, algo importante es poder liberarnos de aquello que nos hace mal. Estamos muchas veces, y esto me lo voy a llevar al círculo familiar, hay muchas veces que parece que estamos obligados a mantener todo lo que nos rodea, porque es un rol quizá en el que nos hemos metido desde siempre. Y hay muchas veces, puede ser en la familia, en las amistades, en lo que sea, que nos hace mal. Poder poner un punto y final a eso es muy importante para el bienestar emocional. Claro, es que hablamos de tóxicos muchas veces y a veces que son las personas, las relaciones que tenemos, familia o no, son tóxicas, entonces evitarla en la medida de lo posible. Y vamos a finalizar, porque estamos ya fuera de tiempo, es importante ponerse pequeñas metas. Si no tienes un propósito en la vida, la salud general, física y mental, se deteriora. Una variable muy importante cuando las personas son mayores y se deterioran más, porque ya no tienen el mismo ritmo de vida. La diferencia está en qué propósitos, retos se ponen cada día. Eso está estudiado en personas mayores, pero en la población general hay que ponerse pequeños retos y hay que tener propósitos en la vida para tener vida y calidad de vida y sensaciones agradables. Pues Olivia Moyano, muchísimas gracias por habernos encontrado a esta profesional. Podrán encontrarla, por ejemplo, en Facebook, en la consulta de Olivia, en Instagram también. Sí. Y tiene su consulta en Pueblo Nuevo de Guadiaro y si desean hablar con ella, pues pueden hacerlo a través de esos canales. Nosotros la seguiremos teniendo aquí para hablar de temas tan interesantes como el que hemos hablado hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Con ustedes volvemos enseguida porque vamos a hablar con Alejandro Granados y vamos a hablar de Manila Westside.